Está saliendo contra la banda derecha Miranz, acá contra el Médica, corre, la tira sobre el segundo, se entra a buscar Sebastián Rodríguez, marca sacando el fondo, otra vez y va el pelotazo largo, allá sale la Quintana, la tocó por arriba, la tocó por arriba, ¡está! ¡Gol! De Peñarol la Quintana, de Peñarol la Quintana, una ráfaga, en un pelotazo largo quedó estático el fondo de Nacional, salió Rochette como zaguero, y la Quintana la tocó por arriba, la pelota picó, y se metió contra el vertical derecho, abre la cuenta Peñarol, ahí en el arco de la Amsterdam, donde revientan las palmas, donde se cierran los puños, y donde la noche empieza a ser oro y carón, en una pelota rápida fue a buscar la Quintana como un rayo, salió Rochette, y ahora desesperaba, no llegaba, y la Quintana la tocó por arriba, la pelota picó, y fue a dormir al fondo del arco de la Amsterdam, abre la cuenta Peñarol, se enciende la bengala en dos colores, Peñarol uno, Nacional cero, la Quintana para el Carbonero. Fútbol, la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. La Quintana hizo todo lo que tenía que hacer bien, picó al espacio vacío, llegó claramente, miró al arquero y se la tiró por arriba, Nacional hizo todo mal, Rochette un desastre, la línea de fondo un desastre, el que corrió a sacar la pelota, no vi si fue en hoguera o polenta, una lentitud impresionante, yo creo que desde acá arriba llegábamos nosotros a rechazarla, no llegó, gana Peñarol, y este es el panorama defensivo de Nacional. Te doy aún una mala noticia más importante, era cándido, uno piensa que era el jugador más rápido todavía de lo que nombraba, sin embargo, no pudo con la Quintana y no pudo ir a buscar ese balón, pero qué bien la Quintana, cómo leyó bien el juego, fue a buscar una pelota profunda que le mandaron de atrás de la mitad de la cancha, y estaba haciendo de lo más encendido, con muchos robos en la mitad del terreno de juego, con proyección clara y directa, y ahora abriendo también la mente para una definición tremenda. Salió no sé a qué rochete, pero sí sabemos a lo que iba la Quintana y flan la red del arco de la Amsterdam, lo gana Peñarol a los nueve minutos, uno a cero. Viene y apareció la Quintana como un rayo, ante un quede enorme del fondo, le va pegando a Tiego Cardoso, corre a buscar el Pato Sánchez, marca al Torito Rodríguez, Peñarol le gana Nacional en tanto a cero, devuelve a Cristófalo a la mitad de la cancha, está sacando sobre el círculo central, lo marca por lenta, mira para el Pato Sánchez, pega contra la olímpica, corre Valentín Rodríguez, y ataca Peñarol que va a controlar con la Amsterdam, y está ganando un tanto a cero allá, Valentín sacó el centro contra el área, ¡Gol para la cabeza, gol! ¡Gol! ¡La Quintana! ¡Gol! ¡La Quintana, gol! ¡La Quintana, gol! ¡La Quintana, gol! ¡Gol! ¡Sacó el centro contra larga, se quedaron parados, y metió un golpe de cabeza extraordinario! ¡Adentro del arco cuando Rochelle lo miraba, cuando quedó mal parado Nogueira, fue a buscar con el obre ritmo exacto, metió el frentazo contra el vertical derecho, cerrando la jugada sobre el segundo palo, Y ahora la Amsterdam, se parte en 75.000 pedazos Peñarol, como un rayo, lo gana 2 a 0 La Quintana, con un golpe de cabeza extraordinario Peñarol 2, Nacional 0 Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo Es lo que yo me esperaba, este trámite, este desarrollo Y hasta este marcador, cuando van 12 minutos Porque con esta conformación de Nacional Y agréguenle que Rochete está en una noche pavorosamente mala No se podía esperar otra cosa Va a tener que Nacional aplicar lo mejor de sí Entró bien la Quintana, definió bien para los que creían Que no definía bien, entre ellos yo, dos goles en 10 minutos Les decía antes de arrancar el partido Que me generaba dudas, quién marcaba a los laterales en Nacional Quién iba a marcar las subidas, tanto de Valentín Rodríguez La Quintana o Kevin Méndez Vieron campo fértil con Valentín Rodríguez Y allá fue por la izquierda, con velocidad, con precisión en el centro Con la cabeza bien levantada Otra vez se quedaron mirando Sacó VIP, la última zona de Nacional Para ver el segundo de la Quintana Para ver el segundo de Peñarol Un centro pasado Rochete que se quedó por lenta Que lo miró la Quintana otra vez Que definió Ahora de cabeza para poner a los 12 El segundo para el Carbonero Le va a pegar Fagundes Allá va el centro Gol Sigliotti Gol De Nacional Sigliotti Vino el centro al primer palo Metió el frontazo Abajo contra el sector derecho Se pone a tiro Nacional Pelota quieta Emociona el movimiento Se pone a tiro Sigliotti Con golpe de cabeza Gana Peñarol Pero ahora 2 a 1 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Yo creo que es la única herramienta que tiene Nacional El juego aéreo Porque tiene gente Como Polenta Como Noguera Como Boca Negra Como Sigliotti Que pueden ir arriba y ganar Acá ganó Muy bueno el centro Pasivo a la defensa de Peñarol Ahora estamos en partido de nuevo 16 minutos señores 16 minutos y 3 goles en el Superclásico En el primero El de verano El que dicen que es amistoso Pero de amistoso No tiene nada Nacional Que no había podido llegar Jimmy Álvarez le dio el tiempo a Peñarol De poder rearmar la zona defensiva Pero le podía haber dado 45 minutos Que nada iba a rearmar Solo Ingresó Sigliotti Ante un gran centro de Fagundes Con potencia y dirección La cabeza del 9 Para poner a Nacional en partido Y ahora es que a 2 a 1 Y ahora corre Valentín Rodríguez Se va Corre Valentín Rodríguez Se va Sacó el centro Marca Polenta Marca Polenta Se mueven las cabezas tricolores Va al centro ¡Gol! ¡Ravire! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Colobol! ¡El Colobol! ¡El Colobol! ¡Ravire! Vino al centro Al primer palo Salió mal Tiago Cardoso Y la peinó hacia atrás La colgó del ángulo derecho En el arco de la Colombia Ahí donde la gente estalla Donde se rompe la tribuna Fue a buscar con golpe de cabeza Con rebeldía nacional Que jugaba el juego aéreo El centro quedó con las manos vacías Tiago Cardoso Y el Colobol Y el Colobol El Ramire Con el frontazo Que se fue metiendo Atravesando La noche del estadio Lo trae a remolque nacional Lo empata Está dos a dos El superclásico Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Y cambia el estado de ánimo Del partido Ya el bajo les había dicho Que Nacional lo había equilibrado ¿Cuánto vale ese zapatito De Fagundes Que colocó dos entritos De gol A la cabeza De Zigliotti Y ahora del Colo Ramire Se empata Nacional Y ahora es más que Peñarol Y Peñarol tendrá que buscar Un controlador aéreo Porque la verdad Que por arriba No controla a nadie La torre nos llama Los aviones que llegan Y empezaron a aparecer los goles Y otra vez por arriba Que bien Fagundes Que zapatazo Como levantó el centro Con mucha potencia Otra vez Marca muy mal Peñarol Tiago Cardoso Que se vuelve a quedar mirando Y en 36 minutos Del primer tiempo El Superclásico Tiene cuatro goles Lo empata El bolso Los a dos Veremos Bien Se van a rematar Los penales En el arco De la tribuna Amsterdam Allá camina Rocher Camina Xime Álvarez Matico Cardoso Va en línea De este lado Va a rematar Primero Peñarol Va Menose Soria ¿No? Bien Hernán Menose Será el primero En rematar Bien Va a rematar El primer penal Hernán Menose Ya toma la pelota Y camina Hacia el punto penal En el arco Del Amsterdam Primer penal De esta serie Que define El primer Superclásico Que tiene 40.000 almas En el centenario Y que tiene a mucha gente A través de la cantora En cada rinconcito Del país Y al mundo Dialoga Xime Álvarez Con Menose ¿Sí Daniel? Ah, Venancio Ramos Ahí abajo ¿Lo ves? Sí señor Está que es Así se denomina El trofeo Venancio Ramos Está acomodando Menose El primer penal De la llave De esta serie Dramática De penales En el centenario Le dice Xime Álvarez A Rocher Que no se adelante Va de un palo A otro Rocher Ahora se para En el centro Del arco Le va a pegar Menose Toma larga Carrera De pierna derecha Va a rematar El penal Le va a pegar Menose Se mueve Rocher En el arco Le va a pegar Menose Da la orden El árbitro Toma corta Carrera Ya va Menose 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 Gol Bien pateado Arriba Contra el ángulo Izquierdo Con una derecha Rocher Primer penal Adentro Y lo pateó Mejor De lo que pensaba Realmente pensé Que le iba a romper El arco Con la carrera Que tomó Esperó A que se jugara Rocher Y se la jugó Al otro palo Arriba David Stafa Peruguerí Salud De belleza Más de 10 años De experiencia En el mercado Uruguayo Servicio Altamente especializado Con profesionales En el más alto nivel La graciada 25-97 Le va a rematar El penal El primero De nacional Va a ser Gigliotti Se acomoda Las canilleras Teado Carollo Está hablando Con el árbitro central Con Jimmy Alman Ya convirtió Menose Es el primer penal De la serie Le va a pegar A esa pelota Gigliotti El primer penal Para nacional Camina hacia la puerta Del área Ahí Dialogue Con Jimmy Alvarez Se mueve Tiago Cardoso En el arco Le va a pegar A esa pelota Gigliotti De pierna derecha Va a tomar Carrera Gigliotti Va a dar la orden El árbitro Allá va Gigliotti Oh Lo rompió el arco Le rompió el arco Se quedó En el medio El arquero La pelota Se metió arriba Contra el vertical derecho Uno a uno En los penales Estupendamente Arrebatado Y me gusta mucho Que se hayan saludado Después con el arquero Eso me parece bárbaro Es un buen gesto Que debieran repetirlo todos Señor empresario Necesita para de obra calificada Venga grupo humano Consultores Colonia 8 92 Apartamento 501 Le va a pegar Le va a pegar Mancilla El segundo penal De la serie Le va a pegar El zurdo Se mueve Rochette En el arco Las emociones A 10.000 En la noche clásica Le va a pegar Mancilla Rochette En el arco Mancilla Mancilla Gol Gol arriba Contra el ángulo Izquierdo Se tiró bien Rochette En esta oportunidad Convierte El segundo penal De la serie Hasta el momento El denominador común Es buscar arriba El tema está en quien La saque del estadio Si todos van a seguir Buscando con esta calidad Contenedores del sur Venda de contenedores Fabricadas de viviendas Y monomiendas Construcciones Servicio Paredes Ruta 1 Kilómetro 55 500 Libertad San José A rematar Pereiro Va a rematar Pereiro El segundo penal Para Nacional Manos en la cintura Charla con Jimmy Álvarez Le va a pegar A esa pelota Pereiro Se mueve Tiago Carrodoso Va a venir El penal El segundo Pereiro 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 Tiago Carrodoso Tiago Carrodoso Contra el vertical izquierdo Se tiró Con todo El arquero Y ahoga El grito de gol En el segundo penal De la serie Te dije Salió al aire ¿No? Presentía yo Que esa pelota No entraba Gran atajada De Tiago Carrodoso Algún día Te vas a avivar Pasá por Macromercado Cuando más compras Menos pagas Macromercado Todo el año El negocio Sebastián Rodríguez Que ya Coloca al balón Sobre el punto penal En el arco De la cabecera Amsterdam En la noche De verano Le va a pegar De derecha Toma larga carrera Va a buscar el penal Se preparan las gargantas De Peñarol Le va a pegar Sebastián Rodríguez Allá va Allá va Allá va Allá va Arriba Contra el vertical Derecho Se jugó a la izquierda Rochete Penal para Nacional 3 a 2 3 a 2 ahora Bien rematado Va a dialogar Allá va Tres, allá va Tres ¡Gol! Bien rematado Asegurado Al medio del arco, convierte Tres al penal Bien pateado, sí señor Bien pateado, fuerte, medio al medio Bueno Este es el quinto el que viene, ¿no? Si emboca Peñarol, chau, se termina Peñarol no erró ninguno, así que Está en sus pies Será Bentancur Será Rubén Bentancur contra Rochelle Bentancur tiene Que me mira el Vasco con esa cara profunda Que este penal puede significar mucho Por ejemplo una continuidad, ¿no? Bien, le va a pegar Bentancur Va Rochelle ubicarse en el arco Le va a pegar Rubén Bentancur A el penal Se quejan en el banco de Peñarol no sé por qué Le va a pegar Bentancur Que tiene la llave Se preparan las gargantas Le va a pegar Bentancur, se preparan las gargantas Le va a pegar Bentancur, se preparan las gargantas Le va a pegar Bentancur, se preparan las gargantas Allá va Palo, 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 palo Palo, 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 palo Nos vamos Seguimos rematando en la definición de penales Realmente otro que buscó arriba, ¿no? Peñarol ya tenía previsto Obviamente buscar todos arriba Bentancur que era el que más penales pateaban Peñarol Y hizo una cantidad de goles Pero esta falló y el palo le dijo que no La pasiva de Colón, un punto de encuentro para el buen comer Lo mejor es plato, menú ejecutivo de lunes a viernes plato Postre bebido y café, 590 pesos Buen gusto a ganar atención, hermoso lugar La pasiva de Plaza Colón Va a rematar Fagundes Si Fagundes convierte Nos vamos al 1 y 1 Es así Le va a pegar Fagundes al penal Va a rematar el penal Fagundes Toma carrera Fagundes para rematar de pierna derecha Se mueve Tiago Cardoso en el arco Le va a pegar Fagundes al penal Toma larga carrera Fagundes Se toma el tiempo del mundo Allá va Fagundes Lo erró, lo erró, lo erró, pegó en el palo Lo erró, lo erró, pegó en el palo Lo erró, pegó en el palo La pelota, le pegó fuerte Fagundes La pelota la escupió el vertical derecho Y por penales ha ganado Peñarol Por penales ha ganado Peñarol Un clásico que lo tuvo todo Que lo ganaba 2 a 0 Que Nacional se lo trajo a remolque 2 a 2 Y por penales En una definición Que fue también cambiante Lo ha ganado Peñarol en el centenario Y bueno Nacional tiene Se va invicto De esta serie de verano No perdió ningún partido No ganó ningún partido Y no ganó ningún partido por penales Los empató todos Los perdió todos por penales Que es una forma de definir también Para la estadística va empate Pero en la copa se la lleva Peñarol Que ganó Nacional Fue más que Peñarol Pero no lo supo ganar Y bueno Ahora tiene que preparar la final del domingo De la Supercopa Que esa es oficial Y que esa es importante Y la tribuna de Nacional Lo despide con aplausos Porque la verdad Es que fue más Nacional Que Peñarol Pero el partido terminó empatado Y los penales Dijeron otra cosa Sí señor Ha ganado Peñarol por penales Peñarol arrancó 10 minutos Para demoler Después se lo empató Nacional Y creo que en el segundo tiempo Hizo mérito también Para haberlo ganado En ese remate de Gigliotti Que devolvió el palo Ha ganado Peñarol por penales Con un penal rematado Por Fagundes Que devolvió el vertical Derecho Vasco Allá festeja Peñarol Contra la Amzara Y qué momento de Fagundes Y los penales En dos definiciones consecutivas Si no recuerdo mal Termina marrando En el anterior Me parece Que se lo habían atajado En este Pagó con la misma moneda De lo que le había pasado Con Ventancur Otro más Que buscó arriba Buscó asegurar El palo Le dijo que no Y Peñarol Se queda Con una nueva copa De serie de Río de la Plata En esta oportunidad Con el primer Superclásico del año ¡Gracias!